Para seguir explicando esta reforma fiscal, Alfonso Alonso, nuestro portavoz en el Congreso y nuestro presidente del grupo. Muchas gracias, querida Alicia. Presidente del grupo, Rajoy, a ver si luego me van a decir a mí que estoy aquí usurpando. La presidenta soy yo, claro, pero no es el caso. Allí el jefe es el jefe y eso tiene que estar muy claro. El jefe siempre es el jefe. Pues, bueno, muchísimas gracias por la invitación a poder estar aquí esta mañana. Estoy sorprendido con el acto, no con otras intervenciones, porque hay algunos que dicen que el gobierno no se explica, pero es porque no lo han escuchado Álvaro, que lo ha explicado divinamente. Y creo que se entiende muy bien, no en la explicación, sino también en que este es un gobierno que tiene una convicción. Y que este es un gobierno que no ha improvisado, sino que marcó una hoja de ruta, analizó bien cuál era la realidad, qué es lo que estaba ocurriendo en España y desde entonces no se ha movido, ha seguido exactamente en la misma dirección. Creo el grupo parlamentario que estamos dando apoyo al gobierno, ya que hay diputados, nuestros diputados hablan muy bien, Antonio Gallego tiene un pico de oro también y es nuestro portavoz de presupuestos, pues hemos estado también en esa misma línea. Por eso me parece muy importante decir hoy que el debate es este. Este es el debate en España. Este es el debate de lo que le pasa a la gente en la calle. Este es el debate de las expectativas y de los problemas que sufren los españoles. Este no es el debate solo del día a día, sino que es el debate del día de mañana. ¿Y qué vamos a hacer mañana? ¿Y cómo vamos a poder cambiar? Y eso es también sentirnos nosotros conscientes y comprometidos con el mandato que hemos recibido de los españoles. Porque cada uno de los 185 diputados que estamos en el Congreso, porque los españoles quisieron una mayoría del Partido Popular para sacar el país adelante, sabemos que estamos allí con un solo objetivo y es dar la vuelta a la situación de quiebra social, de crisis social que vivía un país no solamente por un problema económico, sino un país donde más de 5 millones de personas no tienen empleo, donde las empresas cerraban, donde cientos de miles de autónomos desaparecían, donde estaban empobreciéndose las clases medias. Por tanto, ese es el mandato. Y el objetivo del Partido Popular en esta legislatura es profundamente social. Y lo más importante es entender que hacer política social significa ordenar las cosas en casa y significa hacer una buena política económica. Y que si no hay una buena política económica, no hay nada. No hay empleo, no hay posibilidades, no hay dinero que repartir, no hay financiación de los servicios públicos. Y lo hemos hecho. Y lo han hecho en la Oficina Económica, lo han hecho en el Ministerio de Economía, lo ha hecho el conjunto del Gobierno, pero siempre supeditado a un objetivo que es que eso tiene que llegar a las personas. Y que ese es el segundo paso. La reforma fiscal, ¿qué dice hoy? Dice con claridad que queremos que aquellos a quienes el Partido Socialista hizo víctimas de la crisis sean hoy los protagonistas de la recuperación. Y ese es el mensaje. Y por eso, esta reforma se dirige a la inmensa mayoría. Se dirige a los autónomos. Se dirige a las familias con rentas bajas, con rentas medias. Esa es la inmensa mayoría del país. Quiere fortalecer también a las familias, las familias que tienen personas con discapacidad. Quiere dar una nueva oportunidad a las pequeñas y medianas empresas con una reforma del impuesto de solidaridad que van mucho más allá de bajar un tipo. Y que moderniza y da nuevas posibilidades de crecimiento, de financiación a nuestras pequeñas y medianas empresas que son la base del empleo y del tejido de la actividad en España. Y eso es una opción política. Y lo explicaba Álvaro muy bien. Es la opción política de la confianza en España y en los españoles. Se pueden hacer las cosas de muchas maneras. O sea, si nosotros encontramos y el gobierno encuentra la posibilidad de un esfuerzo fiscal de 9.000 millones de euros los damos a los bolsillos de los españoles. Especialmente a aquellos que más lo necesitan. Y lo ponemos en circulación en la calle. Para que eso signifique una reactivación del consumo, del ahorro, de la inversión. Pero se puede hacer otra cosa. ¿Qué hubiera hecho el Partido Socialista si le dicen que dispone de 9.000 millones de euros? Hubiera hecho un plan E. ¿Qué es lo que hacía? ¿Quién hubiera ganado entonces con esa política? Hombre, los contratistas de la administración y los que fabrican carteles. Que son los que ganan al final cuando se hace un plan E. Pero la recuperación la tienen que hacer los españoles. Y esa es la confianza en las posibilidades del país. Por tanto, lo más importante es que queremos que todos seamos protagonistas de la recuperación que necesita España. Quiero deciros que podéis tener confianza en que el Partido Popular garantiza una tranquilidad. Mariano Rajoy es un hombre seguro. No se mueve de la ruta que tiene marcada de los objetivos que necesita el país. Ojalá todos fueran así. Pero hay otros que les gusta más buscar la bronca. Otros la tienen entre ellos. Pero, en fin. Y entre unos que buscan la bronca con los demás y los que la tienen entre ellos, pues el que está trabajando es el Partido Popular y el gobierno Mariano Rajoy. Y eso es lo importante. Termino. Voy a terminar con un recao para apoyar también lo que decía Alicia porque me ha preocupado. Porque como estos días han pasado tantas cosas en España, no es una legislatura aburrida. Nos pasa de todo y todo el mundo lo ve. Pero esto es lo que nosotros estamos en lo que tienen que estar también los demás y sumándose a las soluciones y al debate que importa de verdad a la gente en España y también al presidente Artur Mas. Yo quiero decir que yo no quiero que el presidente Artur Mas aplauda la reforma fiscal porque está visto que aplaudir no le gusta mucho. Pero, hombre, que empiece él también, ¿no? Pensando menos en sí mismo y un poquito más en los catalanes y que también se sume a ese esfuerzo bajada de impuestos aquí en Barcelona. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias al puerto. Con el esfuerzo de todos, cumplimos. Gracias.